El algarrobo Este algarrobo, cuando era jovencito, cuando yo era chico, desde que he nacido aquí, por ahí fueron nuestras casas, este algarrobo era nuevito, lindo, coposo, todo por allá. Y aquí debajo de este árbol yo jugaba. Como un hijo agradecido, Villalba Alberto Rejerín, para vivir en su tierra, a su Santiago en Mailín. Entonces esta vida la sacera, que vaya para todos los hermanos santiagueños que viven lejos de su Santiago. Es tan grande mi placer, por los montes caminar, bien adentrar al paisaje, para poder admirar, buscar las raíces guardadas, que el monte me ha de brindar. Dueño me quiero sentir, del monte pandar y andar, librado de los compromisos, pues nadie me ha de apurar, buscar las raíces guardadas, que el monte me ha de brindar. La hacienda al monte largar, tempranito del corral, y más tarde, ya en los pozos, me toca ir a baldear, buscar las raíces guardadas, que el monte me ha de brindar. Por eso quiero volver, al monte para gozar, las fibras de muy adentro, que he podido conservar, buscar las raíces guardadas, que el monte me ha de brindar. Buscar las raíces guardadas, que el monte me ha de brindar. Me ha de brindar, me ha de brindar. Buscar las raíces guardadas, que el monte Topspol Ife, se va de brindar. Buscarlas vosppe, de ifejo eres guardadas, que el monte todo, que el monte machéeta, que el 녹ron las braga, Buscarlas vostejas guardadas, que el monte todo, ¡Gracias! En el monte soy nacido, al monte yo lo he mamado, en quichua hablando y cantando, en el monte me he criado. Donde quiera que me vaya me han de ver en quichua hablando, que nunca se pierda en quichua y siempre en quichua cantando.